En este vídeo te voy a explicar los conceptos básicos del tema 10 del PER, la teoría de navegación. Te será muy útil para superar tu examen del patrón de embarcaciones de recreo. Veremos la esfera terrestre y sus líneas de referencia básicas que son el ecuador, los meridianos y los paralelos. La Tierra es una esfera achatada ligeramente por los polos, pero efectos de los cálculos de navegación la debes de considerar como una esfera perfecta ya que su aplanamiento es muy reducido. La Tierra efectúa su movimiento diario de rotación con relación a un eje de giro de occidente a oriente. Este eje de rotación corta la superficie terrestre en dos puntos que son el polo norte y el polo sur. Para un observador situado arriba del polo norte, la Tierra gira en sentido antihorario, es decir, del oeste al este. Por este motivo ves salir a los astros por el este y se ocultan por el oeste. En la esfera terrestre debes de saber distinguir los círculos máximos y los círculos menores. Un círculo máximo es una sección a una esfera mediante un plano que pasa por su centro y la divide en dos hemisferios, es decir, en dos partes de igual tamaño. Mientras que un círculo menor es una sección de la esfera que no pasa por su centro y la divide en dos partes que no son de igual tamaño. El ecuador es el único círculo máximo de la esfera terrestre que es perpendicular a su eje de giro. Divide a la Tierra en dos partes iguales denominados hemisferios, el hemisferio norte o boreal y el hemisferio sur o austral. Desde el ecuador se miden las latitudes. Ahora sitúo a un observador en este punto. El paralelo del lugar o paralelo del observador es el paralelo que pasa por el punto en el que está situado el observador. Es perpendicular al eje de giro de la Tierra y por lo tanto es paralelo al ecuador. Los paralelos son círculos menores de la esfera terrestre porque al cortar la Tierra la dividen en dos partes de distinto tamaño. Cada punto en la superficie terrestre tiene su propio paralelo. Así hay infinitos paralelos pero los más importantes son el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio y los círculos polares Ártico y Antártico. Ahora dibujo el meridiano del lugar o meridiano del observador. Es el meridiano que pasa por el punto en donde está situado el observador. También tienes dibujado en trazos discontinuos el meridiano opuesto al del observador. Los meridianos son los semicírculos máximos de la esfera terrestre que pasan por los polos norte y sur y por lo tanto son perpendiculares al ecuador. Al igual que los paralelos hay infinitos meridianos pero destacamos uno de gran importancia. El meridiano de Greenwich también llamado primer meridiano o meridiano cero es el meridiano que pasa por Greenwich. También está dibujado en la parte opuesta el meridiano opuesto al de Greenwich que es el meridiano de los 180 grados. Conocer la latitud de un punto no plantea ningún problema. La latitud se cuenta desde el único plano que es perpendicular al eje de rotación de la esfera terrestre que es el ecuador. Es decir, no es un plano inventado. Pero el problema para la medición de las longitudes es considerar dónde está el origen de la medición, es decir, dónde está el cero. Por convenio nos inventamos, o mejor dicho, se adoptó universalmente, que el meridiano que pasa por el observatorio de Greenwich, un distrito de Londres, será el origen de las longitudes. El observador de esta figura queda determinado por dos coordenadas angulares, es decir, por dos ángulos que son la latitud y la longitud. La latitud es el arco de meridiano del lugar contado desde el ecuador hasta el paralelo del lugar. Su valor se mide en grados y se representa por la L minúscula. La latitud puede tener un valor comprendido entre los cero grados, si el observador está en el ecuador, a los 90 grados y está encima del polo. Si el lugar está en el hemisferio norte, tendrá una latitud norte y si está en el hemisferio sur, tendrá una latitud sur. La longitud es el arco del ecuador contado desde el meridiano de Greenwich hasta el meridiano del lugar. Su símbolo es L mayúscula. Así, ves que las longitudes se miden en el ecuador desde el meridiano de Greenwich hacia el este o hacia el oeste con valores que van desde los cero grados a los 180 grados. La longitud de Greenwich es cero grados. Los puntos que están en un mismo meridiano tienen la misma longitud pero tendrán distintas latitudes. Ahora vamos a fijar unas coordenadas aproximadas del observador de la figura, que más o menos se encuentra en las Bahamas. Aquí tiene su latitud y se lee como latitud 26 grados 49 minutos 6 décimas norte o simplemente lo puedes leer como 26 grados 49,6 minutos norte. Esta medida de la latitud es la empleada en el PER y está expresada en grados y en minutos con décimas de minutos. Pero también esta latitud la puedes encontrar así expresada en grados minutos y segundos. Se lee como 26 grados 49 minutos y 36 segundos norte. Ahora vas a ver cómo puedes convertir fácilmente los segundos en minutos. Una regla de tres es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita. En este caso vamos a emplear la regla de tres simple directa, que es cuando aumenta una magnitud también lo hace la otra. Debes de colocar en una tabla los datos que conoces, que los puedes llamar A, B y C, y colocas también la incógnita que la puedes llamar X. A es proporcional a B como C es a X, donde X es igual a B por C dividido todo por A. Volviendo a nuestro supuesto anterior, debes de convertir 36 segundos en minutos. Lo planteas así. Si 60 segundos son 1 minuto, 36 segundos serán X minutos. X es igual a 36 segundos por 1 minuto dividido por 60 segundos. El resultado obtenido son 0,6 minutos, que son las décimas de minuto que figura en la primera expresión. Entonces los segundos siempre los dividirás entre 60 para pasarlos a minutos. La otra coordenada con la que queda situado el observador de la figura es su longitud. Aquí la tienes. Se lee como longitud 77 grados 17 minutos 2 décimas oeste o simplemente como longitud 77 grados 17,2 minutos oeste. En el siguiente vídeo continuaré explicando con detalle la carta del Estrecho de Gibraltar, que es la empleada en los exámenes del PER y de patrón de yate. Espero que te haya gustado este vídeo y puedes hacer clic en me gusta. Si te suscribes a mi canal me harás feliz y así sabrás cuando suba nuevos vídeos.